Acerca de lo otro ya lo expliqué, ya ayer hablé de eso, quiero mucho a Laida, respeto mucho a Ricardo Monreal y hay que buscar la unidad, no, 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 tampoco, tampoco, pero pues hay que buscar la unidad y ni siquiera a los opositores, a los conservadores, hay que verlos como enemigos, son adversarios, no hay que tener enemigos y que sí haya polémica y que se defienda el proyecto de nación, porque eso es defender al pueblo, pero no caer en la politiquería y mucho menos en el insulto, el agravio, la humillación y ofrecer disculpas, porque hay veces, por ejemplo, ahorita me quedé pensando en Chumel, ya, pues él está en su trabajo y ofrecerle disculpas, pero yo creo que él entiende de qué hemos padecido durante muchos años de campañas sucias y que no sólo van dirigidas a afectarnos a nosotros, sino que también afectan el desarrollo de los pueblos, de los países, por ejemplo eso de la guerra sucia.